Bosques de historias Desde Panamá hasta México, los pueblos indígenas y comunidades locales que protegemos los bosques te damos la bienvenida. Nuestras historias son nuestra alma, así que queremos compartirlas contigo. Esperamos que después de escucharlas, nos conozcas un poco mejor. Saludos desde la Mosquitia Hondureña. Soy Brigitte Allen y vengo a presentarles la historia del cacique Wayland, fundador de la comunidad de Auca, y que en honor a él se constituye el Consejo Territorial Huamaclicinasta, que significa las generaciones comunitarias de este gran cacique, narrada por el taupla Aurelio Ramos. Él y yo somos facilitadores de la Escuela Mesoamericana de Liderazgos. Disfruta esta historia con nosotros. Vamos a ver, vamos a hacer el relato de un cuento, pero un cuento vinculado a hechos reales de la comunidad de Auca, porque es una historia más relevante en la región de Huamaclicinasta. Relevante digo yo porque es una historia muy popular que todo el mundo maneja. Inclusive yo, bueno, a mí me contaron en el proceso de la escuela sobre la vida del señor Wayland. Wayland fue el primer anciano poblador de la comunidad de Auca. No se sabe con claridad el origen. Puede ser de Nicaragua o de Honduras. Posiblemente sea de la parte de Honduras, pero recuérdese que era la primera comunidad. Y estamos hablando de los años 1930 atrás, 2030 por ahí. Que lógicamente en ese momento la población de Auca era poca población. Estamos hablando de unos cinco casitas. Y en medio de ese gran llano vivía el señor Huayla. Y cuenta que este señor tenía una particularidad muy especial. Y a pesar de su edad, él era un hombre muy trabajador, pero más era cazador. Y dice que el señor Wayland perdía de la comunidad días. Se desaparecía y aparecía a tres, dos, cuatro días. Y traía un montón de carne. Y entraba a su casa porque él pareciera que era un hombre solo. Se practicaba la policamia, porque esa es parte de nuestra tradición. Sí vivía con varias mujeres de algunas comunidades. Y esta carne que traía le tocaba dividir a las diferentes familias que tenía. Y como vivía solo, un poco apartado de los cinco casas que estaban en Auca. Y dice que una vez, él regresó de su viaje de casa y encontró en la casa a una mujer. Pero de repente, oyó que en la casa había alguien. Entonces, él vio por la ventana y vio que era una mujer. Y rápido cerró la puerta de la ventana y pudo atrapar a la mujer. Y vio que esa mujer no era una mujer mezquita, sino que era una mujer enano. Nosotros la conocemos como Dewindy. Para esto que sigue, necesitas saber que Dewindy Mayrin es como un duende. Sigamos con la historia. Y dice, como él vivía apartado, nadie se daba cuenta. Y él lo encerró al Dewindy Mayrin. Y pareciera que tenía como relaciones sexuales. Después resulta que la mujer se dio como preñada. Y dice que él tuvo el hijo de Waylam y el Dewindy Mayrin. Y dice que esta raza o esta familia es la que se empezó a poblar la comunidad de Oca. Y nos hace creíble porque la comunidad de Oca se caracteriza algo muy especial con el resto de las comunidades vecinas. La familia Weyla está presente ahí. Hay varias familias de la generación de Weyla. Pero si usted platica con estas personas de apellido Weyla, se ve bastante humilde y buena. Pero también cuando llega a molestar o cuando se sienta algo en oposición a algún interés de él como familia, ellos son bastante retos. Los Weyla es ser la familia como temido por las otras familias. Bueno, el señor Weyla en el original se muere y se queda la familia, los hijos, los nietos y se puebla la comunidad. Y es ahí donde dispersa a varias comunidades cercanas. Estamos hablando de Suruclay, Livacuría, Caen, Sirpe. Lo que quiero terminar diciendo es que como que nos hace creíble porque esta familia se caracteriza por algunas cosas que no lo tiene la población en su general. Por ejemplo, podemos decir cuando en el año 2015 hubo un autosaneamiento, un movimiento social en las comunidades de Auca, al que ellos llamaron autosaneamiento, que consistió en sacar a todos los colonos terceros que llegaban a atacar a tierra dentro de la jurisdicción de Guamacuicinasta. Y lo hicieron, sacaron a la gente. Lo novedoso de este caso es que las autoridades militares civiles no pudieron controlar. Inclusive puso en aprieto a los coroneles, lo secuestró. Inclusive un fuerte grupo de los militares al coronel lo tuvo como por un día secuestrado, a pesar de sus armas y todo. Pero ahí se notó que esa familia, o esa familia, vamos a decir la generación de Huayla, tiene un coraje, una valentía particular entre los pueblos o las comunidades inquietas de la zona. Pero sí hubo una demostración muy particular en términos de defensa de su territorio. Eso nos gustó más. Y en la Mosquitia nos queda esa experiencia y valoramos mucho. Porque demostró que sí, el autosaneamiento fue un evento muy particular y de suma interés para el resto de los doce consejos territoriales. Eso es lo que puedo relatar de la vida de Huayla y gracias por la oportunidad. Bosques de Historias es un esfuerzo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. ¡Suscríbete al canal!